Bueno, pues cuando son las cinco en punto de la tarde, después de esta junta directiva de la Sociedad Española de Periodística que acabamos de tener en el streaming en directo en nuestro 26º Congreso de la CEP, damos ahora paso a la meta redonda de ciertos profesionales, nuevos medios, nuevos formatos, nuevo periodismo para la transformación social. Y finalmente es volver a dar las gracias a la junta directiva que tan fácil ha hecho la organización y el apoyo a este Congreso. Va a presentar la meta redonda mi compañera Isabel Conchela, compañera de la Asociación de Colegio Profesional de Periodistas de Aragón. Hola, muy buenas tardes Isabel. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? También desde la organización, desde la coordinación de este Congreso, quiero dar a la APA, a la Asociación de la Prensa de Aragón, de Periodistas de Aragón y al Colegio Profesional, las gracias por toda la contribución y por todo el apoyo que hemos ido ofreciendo. Digo enos porque también formo parte de esta junta directiva. Muchas gracias Isabel. Nada, estamos siempre para apoyar todas las iniciativas que tengan que ver con el debate, con el análisis y con la mejora de la profesión. No tenemos otro frontispicio en el colegio más que eso. Desde luego. Y la verdad es que siempre es un aliciente recibir, tener una mesa, un hueco para los profesionales, para quienes día a día, en el campo de juego, o también en el campo de batalla, en este momento actual, se jorran, sin lugar a dudas, en este momento, muchas veces la vida, con objeto de que llegue la información en mutuo aminito a la ciudadanía, a la audiencia. Por tanto, esta mañana, además, en una entrevista que me hacían para una emisora de radio, la periodista me decía que se había que aplaudir también a los periodistas. Y yo comenzaría esta mesa redonda, también por un poco romper el hielo, aplaudiendo a los periodistas en activo desde la academia, desde las facultades de comunicación, aquellos que diariamente ejercen el periodismo, que es la profesión que nosotros investigamos. Un aplauso, venga. Gracias. Gracias, Isabel. A ver, cuando quieras. Bueno, pues, como bien decía Carmen en la presentación de esta mesa redonda, es que me entra como un ruido raro. No sé si alguien tiene el micrófono. Espera. Es lluvia, Isabel. Igual. Ah, vale. Es que oía como un ruido muy de fondo. A lo mejor era la lluvia, es que está cayendo ahora. Sí, puede ser. Bueno, pues, bienvenidos, como decía, a este foro de debate, que pretende poner sobre la mesa los retos del periodismo en la era post-digital. Yo también quería dar los gracias a la Sociedad Española de Periodística por haber organizado este foro en estos momentos tan complicados en los que nos estamos batiendo el cobre con informaciones muy duras y que requieren, en un momento en el que se requiere un análisis osegado, que se hace mucho más necesario. Como bien ha dicho Carmen, soy Isabel Poncella, delegada de la Agencia EF en Aragón y decana del Colegio de Periodistas y presidenta a la vez de la Asociación de Periodistas. Primero debería dar unas pequeñitas pinceladas antes de pasar a la presentación de mis compañeros exponentes que van a hacer una primera presentación y luego queremos hacer una sesión dinámica para debatir e intercambiar y poner cosas en común. Y yo lo primero que quería decir es que, recolviendo a mi experiencia de 25 años, el periodismo siempre ha estado en la ancla fijada y se enfrenta a muchos problemas de los que ha salido relativamente airoso en múltiples ocasiones. Hoy se me ocurre que sobre la mesa están, sobre todo, la lucha contra los bulos, las medias verdades, que es como decir mentiras enteras, la extrema urgencia de determinados soportes que se hacen incompatibles con un análisis sosegado que también se refiere a veces, las precarias condiciones laborales de muchos profesionales que están ejerciendo el periodismo, la falta de independencia económica y política de algunos medios que ha desembocado en la falta de credibilidad en la ciudadanía y todo eso entre la incertidumbre de lo que vamos a debatir hoy, de enfrentarse a nuevos cromatos que muchas veces muchos de nosotros no sabemos ni cómo funcionan ni qué lenguaje tenemos que adoptar para ellos. Tenemos una gran responsabilidad desde el momento de enfrentarse a ella, también con mucha autocrítica, que a veces hay sectores en esta profesión a la que nos falta un poquito de analizar qué es lo que nosotros hacemos mal y tampoco nos sabemos adaptar. Y, como bien decía Carmen en la presentación, para debatir sobre esto hay cuatro profesionales que son Jorge Mora, portadista de Heraldo de Aragón y periodista experto en tecnología, José Antonio Gabelas, coordinador del área de comunicación audiovisual y publicidad del grado de periodismo y codirector de la plataforma digital Entre Medios, especialista en educación mediática, Ana Segura, coordinadora de programas de Aragón Radio y experta en nuevos modelos de negocio informativo, y Fernando García Mongay, periodista especializado en divulgación tecnológica y director del Congreso de Periodismo de Huesca. Y si te parece, Fernando, pues comienzas tú con esa primera exposición para contarnos tu experiencia en estos asuntos. Muy bien, muchas gracias Isabel, espero que se me escuche. Sí, se me escucha. Buenas tardes a todos, a los organizadores, muchas gracias por invitarnos. Vamos a ver, cuando me plantearon, muchas gracias, yo pensé que lo que debería hacer es pensar en el Congreso de Periodismo Digital, que es un libro, y entonces, bueno, pues pensar en qué ha pasado en estos 20 años, qué cosas han cambiado, cómo ha cambiado el periodismo en estos últimos 20 años, una cifra redonda. Y, claro, lo que pasa es que si tenemos que contar lo que ha pasado en el periodismo en los últimos 20 años, cuando estamos algo más de hora y media, yo solo, a la expresión de aburridos, menos de que uno coja fama de ser un plomo, extendiéndose demasiado. Por tanto, intentaba anotármelo para tomar unas notas, para ir más deprisa. Os recuerdo simplemente con introducción que hace 20 años los periódicos, hablo de los periódicos, no hablo de radio o de televisión, se podía hablar, pero yo hablo de los periódicos en concreto. Los periódicos, les pasaba una cosa fenomenal, es que ganaban dinero, ganaban dinero, y ganaban dinero a escuerta. Algunos ganaban muchísimo dinero. Ha habido periodistas que incluso han hablado de la ludopatía de ciertos directivos de prensa en su momento, ganaban muchísimo dinero. Desgraciadamente, ahora no es así, porque pierden prácticamente todos los medios de radicio males, pierden dinero, y también a escuertas, porque pierden mucho dinero. Y la difusión que tenían en su momento en el papel era tremenda, era muy, muy grande, y como curiosidad, la tirada de todos los medios ahora, de todos los medios en papel en España, no alcanza la tirada que tenía el país hace 20 años. Eso es lo que ha pasado en estos 20 años, así como resumen. Pero transcurridas las dos décadas, han pasado más cosas desde un frío mes de enero del año 2000, en que empezamos en Huesca, con un pelete que le pascaba, un mundo más intenso, empezamos el primer congreso de periodismo digital. Me gusta recordar siempre que empezamos sin calefacción, porque si por toda la calefacción hicimos el congreso sin calefacción. Entonces, muy bonito. Bien, lo primero, es que, vamos a ponerse de cálculo que he hecho rapidito, que los periódicos, hay 10 cosas que no imaginábamos que iban a suceder. La primera es que los periódicos no tendrían anuncios económicos. Recordar que hace 20 años hay periódicos que no admitían todos los anuncios económicos, porque no les cabía. Ampliando la edición no les cabía. eran de otras cosas era una principal fuente de información sobre venta de pisos, locales, automóviles, y otras muchas cosas, y era lo que la gente íbamos a mirar para alquilar un piso, para comprar un piso, para ver cómo estaba el mercado inmobiliario. Ahora nadie va a un periódico a mirar para comprar un coche, para ver un mercado inmobiliario, etcétera, porque con la popularización de internet las empresas periodísticas perdieron el tren de la publicidad y dejaron de ser la referencia y otras muchas cosas para comprar y vender pisos. La semana pasada se conoció la valoración del dialista.com, que es de alrededor de 1.300 millones de euros. Posiblemente ningún grupo, ojo y digo, ningún grupo de comunicación español tenga ahora mismo una valoración de 1.300 millones de euros. Eso es un momento. Bueno, el segundo punto es que nadie compraría un periódico para consultar la programación de la catedera de cines y programación de televisión. ¿Quién iba a pensar que antes, bueno, pues íbamos a buscar a ver qué echaban en la tele por la noche? A ver qué vemos esta noche, pues a las 10 estábamos ahí pues viendo la serie de turno o la tele que nos decía el heraldo del país o el mundo, el que sea, que iban a echar. Como sabéis también, hace un par de semanas el New York Times decidió dejar de publicar ya la televisión porque nadie, nadie busca lo que se va a echar en la tele, entre otras cosas porque HBO, Netflix y demás nos han acostumbrado a que vemos la tele cuando queremos y no cuando quieren los programadores. Tres, luego Jorge nos ilustrará perfectamente sobre lo que voy a decir ahora y es que se podía trabajar en casa con la redacción vacía. ¿Me voy a ser por ganar que tengo? Tenía el WhatsApp web enchufado para que no entre el libro, disculpas. Decía que la gente, o sea, que se podía trabajar en casa con la redacción vacía. la pandemia salieron todos los periodistas de las redacciones que han estado trabajando en su casa y lo han hecho estupendamente. Tanto es así que algunos periódicos como el Daily News en Estados Unidos han anunciado ya el cierre definitivo de su redacción y ha comunicado a los empleados que tienen hasta el 30 de octubre para recoger sus cosas de la redacción porque cierran directamente evitan un gasto de ámbito. Quien iba a pensar que la gente no leería periódicos sino noticias. Todos, fundamentalmente por la popularización de las redes sociales, especialmente, además, por una red más especial que es WhatsApp, estamos leyendo noticias que no se leen en cabecera. Las portadas, Jorge, no es la página más leída, no es la noticia más leída del día, la gente no va a la portada sino que va directamente a las noticias. El cinco es que emplearíamos el teléfono para acceder a las noticias. Ahora mismo, la mayoría de los medios reciben el 80% o más de visitas a través del teléfono. Que los periodistas, número seis, contratarían tantos ingenieros como periodistas. Perdón, que los periódicos contratarían tantos ingenieros como periodistas. cuando Jeff Bezos, el patrón de Amazon, adquirió el Washington Post, pues, contrató muchos periodistas, una cosa que no esperaban en el exterior, pero contrató más ingenieros porque eran, en este momento, uno de los mejores colaboradores del periodismo para poder transmitir las cosas. en este momento el Consejo de Washington Post ha logrado tener 100 millones de visitantes únicos que se dice pronto durante la campaña. Siete, que pagaríamos por leer con mucho miedo y poca esperteza los medios españoles que han lanzado este año ya a quebrar por acceder a sus contenidos. El país ha logrado ya 75.000 suscriptores de pago en la edición digital en pocos meses, en el punto 50.000. El diario punto es, con un singular modelo donde la gente paga, aunque puedes leer los contenidos gratuitamente, tiene 56.000. Se calcula que en España hay alrededor de 350.000 lectores que pagan. El punto número ocho es que surgían nuevas profesiones para los periodistas mientras se agotaba el tradicional desempeño del oficio. Es decir, cada vez se contratan menos periodistas pero se contratan periodistas para otras tareas dentro de los medios. El nueve es que Google y Facebook se convertirían en los dos adversarios de los medios. Uno acababa de nacer en 2009 y el día apareció en febrero de 2004. Pero los medios han vivido durante mucho tiempo de la publicidad y ahora mismo no es una fuente de ingresos específicamente rentable. Sin embargo, la cifra del mercado publicitario sube. aunque a los medios se les baja a la cifra del mercado sube. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que Facebook, por ejemplo, cuenta con una cartera de ocho millones de clientes que producen el 98% de sus ingresos anuales. Es decir, Facebook recibe el 98% de sus ingresos de la publicidad. Los datos de Google son similares. Facebook factura 75.000 millones de euros con 40.000 empleados. Para, el Mitex facturó en 2019, en el mismo año, 28.286 millones. Lo digo, por los campos de fútbol, comparar, para que se vea un poco la dimensión de cada empresa. el Mitex factura 28.000 millones con 174.000 empleados. En Facebook, 40.000. Hasta hace poco, Facebook en España tenía 12 empleados. Que son, no sé, puede tener Zara, no puede ser independiente en Raralaján. Seguramente tendrá el mismo. El décimo es que los gigantes tecnológicos pagan a los medios para distribuir noticias que podrían publicar gratuitamente. Realidad lo que reparten es Calderilla porque Google lanzó una campaña para apoyar a los medios, la última que lanzó de COVID y si tú haces la cuenta de cuánto repartió a los medios, salía 5.000 dólares por medio y la inversión fue de muy pocos millones. Realmente, a mi juicio, estas acciones forman parte de una estrategia que es más propia de las relaciones públicas para mostrar el apoyo a la prensa, pero yo creo que lo que están haciendo es beneficiarse de la información que publican los medios de comunicación, las autoridades que no existen, beneficiarse de eso y están sacando ellos la rentabilidad. a mi juicio insisto, yo creo que son los que ven el adversario principal de los medios de comunicación. Sin embargo, los medios de comunicación cortejan Facebook y a Google porque es guay. No. No queda aquí, no pasa. Muy bien, muy interesante, Fernando. Pues entonces, podemos seguir, por ejemplo, con Jorge, que lo veía cabecear asintiendo a lo que estaba diciendo con Google y con Facebook. Muy de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho Fernando, no con todas, pero sí con muchas. Mejor para el debate. Yo no me he preparado tantos datos como Fernando, simplemente quiero contaros un poco mi experiencia de esta perpetua transformación digital que estamos viviendo en los últimos años y que todavía sigue. Y estoy un poco cansado también, os digo, de eso de que Internet es el futuro porque yo creo que desde hace muchos años Internet es el presente y creo que en eso coincidiremos todos. Yo empecé en papel, empecé en Heraldo en el año 2005 en la sección de maquetación. Digamos que hacía la estructura del periódico, ¿no? Y ahí, pues, me permitió, esa sección te permite muy bien conocer cómo es el periódico por dentro y relacionarte con todas las secciones del periódico y conocer un poco de cada una, de lo bueno, de lo malo, de las idiosincrasias de cada uno, de cada mundo, porque cada sección es un mundo dentro de un periódico. Tal vez por eso, bueno, tal vez por eso, tres años después, la dirección del periódico decidió enviarme a mí y a Pedro Zapater, que yo estoy aquí un poco en institución de él, a la sección de internet al 2.8. Previamente, me habían encargado de hacer la página web de la Expo y la verdad es que aquello fue un trabajo súper artesanal. Prácticamente, la hice con código, con, vamos, no la hice como la haría ahora ni de lejos, pero al mismo tiempo me sonroja y me sonríe recordar a aquella primitiva página web de la Expo de 2008. Cuando llegué a la sección de internet, yo no sabía muy bien qué me iba a encontrar ni qué íbamos a hacer, porque, aunque internet llevaba ya unos cuantos años, pues estaba todavía en pañales y no lo estaba aún. Entonces, me encontré con que estábamos cinco personas, cinco redactores, allí, y claro, vosotros pensáis que a lo mejor cinco es un buen equipo porque tú estás ahí cinco personas y estás interaccionando con ellas y tal. No, no, o sea, en internet estamos muchas horas y muchos días estabas tú solo al frente de todo y llevabas absolutamente todo y eso significa llevar todas esas secciones de las que he hablado antes donde en el periódico había hasta diez personas, en internet eras tú para todas las secciones. Entonces, era una pasada, no sé, no me acuerdo muy bien ni cómo sobrevivimos a eso. Antes de estar yo simplemente se volcaba el PDF del heraldo, pero gracias a Dios cuando yo llegué ya estaba instaurado que el heraldo.es tenía que ser algo diferente al heraldo de papel, no valía con transcribir directamente aquello a internet. Esto ha evolucionado muy poquito a poco, aunque muchos lo han llamado revolución, yo llevo doce años aquí y todo ha ido pasito a pasito y aunque pues muchas veces he oído muchos discursos de transformación y tal, ha habido que limar muchas asperezas porque también dentro de la propia profesión yo creo que hay algunas reticencias de algunos profesionales a lo que es internet y no niego que a lo mejor nos hemos ganado desde los digitales a lo mejor algunos de esos peros que nos ponen. Pero bueno, poco a poco se ha ido integrando. Primero lo que hicimos en heraldo fue integrar heraldo.es con una sección que había que se llamaba heraldo abierto que era una sección de participación con los lectores y aquello parecía muy lógico porque hacía crecer un poco la sección de internet y al mismo tiempo reforzaba heraldo abierto porque la mejor forma de contactar con los lectores era en aquel momento y también en este ese entorno digital. Pero ya veis cómo es un pequeño paso. Más tarde se pasó a lo que yo siempre había reclamado un poco que era formar una propia redacción contratar gente y potenciar varias secciones potenciar el contenido propio no solo de teletipo y eso fue creciendo y pasamos pues de poco a poco de 5 hasta 20 personas en la redacción. Pero ¿qué pasaba? Que seguíamos totalmente desligados de la redacción de papel hasta tal punto que mientras local estaba en la planta 1 del edificio donde trabajamos en independencia nosotros estábamos en la tercera planta. Es decir muchos días ni siquiera veía ni hablaba con mis compañeros de local de los que pues podría haber bebido mucha 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 información y hubiera aprovechado muchos recursos. Esto se acabó en el momento en el que decidieron integrar totalmente Heraldo de Aragón y lo que es la edición impresa con Heraldo.es y hicimos una gran redacción en la cual ya trabajamos todas las secciones en la misma planta de manera totalmente horizontal y esto aunque parezca una tontería aunque parezca que solo es una cuestión de espacio lo ha cambiado todo totalmente tener ese contacto directo estar en las reuniones estar en cuando se cocina el periódico es vital y ahora sí que puedo decir que estamos mucho más integrados y que podemos aprovechar todos esos recursos también han cambiado mucho las cosas en la forma en la que uso la tecnología para mi trabajo porque mientras que cuando estaba ahí en la tercera planta solo tenía mi pantallita de 15 pulgadas y mi móvil y intentaba controlarlo todo a través de ahí ahora mismo en mi puesto de portadista estoy trabajando con dos pantallas de encima mío encima de mí cuelgan una pantalla con las noticias en 24 horas otra pantalla con con las audiencias en 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 directo otra pantalla con los periódicos de la competencia para que pueda ver qué están dando ellos estoy digamos que esa tecnología que ahora me rodea me hace el trabajo más fácil quería enseñaros para para que veáis ahora estoy trabajando desde casa porque hemos dividido los equipos en Heraldo para que siempre haya alguien por si pasara algo con la pandemia aquí esto sería un poco el resumen de todo lo que de lo que maneja un portavista aquí tendríamos en tiempo real las noticias de Heraldo cuáles son las más vistas hay muchas más métricas que tengo en diferentes pestañas esta sería la portada de Heraldo el editor directa aquí tendría el teletipo tendría pues el directo del coronavirus y una herramienta fundamental que la veis ahí con un montón de mensajes pendientes que es WhatsApp porque una red social que a lo mejor nació para simplemente comunicarse entre amigos ahora es una herramienta profesional y eso también ha cambiado muchísimo las cosas ahora el ayuntamiento de Zaragoza todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado todas las instituciones tienen WhatsApp y se comunican con los profesionales a través de WhatsApp entonces eso también ha agilizado mucho la forma de trabajar y lo ha cambiado con esto quiero decir que parafraseando un poco a Dickens es el mejor de los tiempos y es el peor de los tiempos porque tenemos toda esta tecnología a nuestro alcance todas estas ayudas pero también estamos en un momento muy incierto porque como bien decía Fernando antes se ganaba dinero a escuertas y estaba ya todo el negocio hecho y la prensa y la prensa impresa tenía todo lo necesario para mantener una redacción con sueldos dignos y si hacía falta hacer un esfuerzo extra contratar gente o lo que fuera y ahora la verdad es que no hay no están esos ingresos no hay estamos viviendo un cambio de paradigma total un traspaso del impreso al digital y todavía nos están dando esos datos digamos económicos en los digitales sí que es verdad que también en el punto bueno tenemos más lectores que nunca tenemos más audiencia que nunca nos lee más gente que nunca entonces tenemos la oportunidad de sobre todo para poder mantener nuestra independencia y para poder dignificar la profesión y a los profesionales pues que los medios puedan ganar ese dinero para poder conseguirlo entonces yo creo que por un lado tenemos muchos retos por delante y puede parecer un poco desalentador este momento pero yo creo que también tenemos muchas oportunidades que sí que debemos los periodistas tomar un poco tomar un poco la iniciativa y encontrar la salida para esta encrucijada en la que estamos y con eso yo creo que más o menos podría concluir mi intervención Muy bien pues enganchando un poco con lo que has dicho de la necesidad de encontrar la forma en la que la gente se dé cuenta de que hay que pagar por nuestros servicios le daría paso ahora a José Antonio experto en alfabetización mediática para que nos comente un poco cuál es la línea de trabajo entre medios y cómo van esas relaciones de los profesionales con las audiencias Gracias Isabel y gracias a la organización por dejar este hueco este espacio para presentar este proyecto que cuando hace cinco años lo concebimos la profesora Camel Marta y yo pensamos que era muy necesario que los estudiantes de periodismo dispusieran de un espacio en el cual no solamente pudieran subir sus prácticas sino también pudieran ejercer el periodismo sin esperar a terminar la formación es decir que la formación se convertirá al mismo tiempo en profesión entonces diseñamos esta plataforma la plataforma ha ido creciendo y se ha convertido ahora en un espacio distribuido en diferentes secciones todo esto lo veremos luego en un vídeo pero secciones que no son compartimentos estancos sino que son muy terminables y que permiten que los diferentes medios fotografía radio cine televisión publicidad eventos etcétera pues los estudiantes puedan ejercer el periodismo en estos espacios teníamos teníamos muy claro que había que generar una redacción en la cual profesores y estudiantes formaran un tándem muy bien conectado y teníamos muy claro que la plataforma tenía que ser de los estudiantes para el público entonces todo lo que se escribe salvo cosas muy puntuales pues las escriben los propios estudiantes el año pasado vimos un salto cuantitativo bastante importante porque conseguimos pasar de una pieza semanal que hacíamos hasta hace dos años a una pieza diaria luego se interrumpió todo por razones obvias ¿verdad? y este año vamos a retomar esa periodicidad es decir una pieza diaria pero queremos dar un salto cualitativo en este caso y es que los productos y que las piezas que todos los días van a salir publicadas a partir del próximo mes prácticamente como tarde pues pasen por unos protocolos muy exigentes de calidad vamos tenemos un libro de estilo lo que vamos a completar y vamos a establecer unos indicadores para que a través de lo que es el jefe de sección y el coordinador cada sección está formada por tres o cuatro estudiantes y un coordinador el coordinador es el profesor pero cada grupo de estudiantes tendrá un jefe de sección que pasará el primer filtro de calidad de lo que ha escrito determinado estudiante de esa sección y luego pasará un segundo filtro de calidad por parte del coordinador esto nos parece muy importante porque queremos hacer un periodismo hoy para mañana hoy para ayer y es verdad que el periodismo nació con los parámetros de Bolonia nació muy fresco porque funciona muy bien por proyectos cada curso tiene su propio proyecto proyecto en radio proyecto en internet entonces ahí teníamos un campo bastante bien abonado para poder desarrollar esto vamos a ver en el vídeo que vemos a continuación vamos a ver cómo funcionan las diferentes secciones y vamos a ver que los contenidos todos los contenidos intentamos que sean contenidos para leerlos y escribirlos en la web esto es muy importante porque el concepto de escritura cuando estás pensando en un medio sea ahora no se habla de medios impresos pero de un medio sonoro o un medio visual no es lo mismo que un medio digital entonces el concepto de diseño de escritura en los contenidos unos están mejor otros están peor también es algo que tenemos que ir mejorando pues intentamos que sean desde una lectura y una escritura digital para terminar antes de pasar al vídeo es cortito por apenas 3 minutos quiero comentar que este este proyecto no hubiera sido posible si no hubiera habido detrás y de conocimiento un modelo de comunicación diferente al modelo TIC la profesora Carmen y yo y otros compañeros llevamos muchos años trabajando el modelo TIC Tecnologías de la Relación de la Información y de la Comunicación entendemos que estamos ya en una etapa post-TIC las TIC ya se han quedado en muchos sentidos obsoletas en el periodismo se está viendo como cada vez es más importante el periodismo dialógico el periodismo interactivo el periodismo que entra en juego y entra en relación con las audiencias esto lo estamos viendo todos los días tenemos muy claro que ese factor relacional que que independizaba a la comunicación en cierto modo no la supeditaba a la tecnología y sobredimensionaba la comunicación desde el factor relacional lo hemos aplicado a la plataforma entre medios en dos sentidos fundamentalmente por un lado los contenidos son todos muy permeables con lo cual se producen esas redes sinápticas de conocimiento y de aprendizaje dentro de lo que entendemos también por educación alfabetización mediática y en segundo lugar se produce un espacio para generar relaciones psicosociales donde alumnos y profesores trabajan de la mano estrechamente bien paso pues a visionar el vídeo el vídeo tengo que decir que está realizado por Ana Mancho lleva entrena y yo creo que con el vídeo vamos a ver las tripas de este proyecto Ana cuando quieras sí la plataforma entre medios es una respuesta a los estudiantes del periodismo del siglo XXI un espacio para ejercer la profesión con rigor y sin presiones que te permite además visibilizar tu trabajo y abrirte las puertas al mercado laboral donde colaboramos con profesores y profesionales tanto en prensa escrita como en radio como en televisión te damos claves para producir tus ideas también publicamos los proyectos periodísticos de los alumnos damos voz a los talentos locales y siempre ayudando con la técnica Eva entre medios es una plataforma construida con los trabajos de los estudiantes del grado en periodismo cada jueves se publican noticias entrevistas a personalidades y crónicas de eventos destacados hay hueco para la radio entre medios también se viste últimamente de ala salta a los escenarios del XX Congreso de Periodismo Digital de Huesca también para la televisión nos hemos ido hasta Holanda después de 40 años es la primera vez que veo Ámsterdam desde el aire y también hemos sido premiados con este mini corto o con este spot para concienciar sobre la violencia sobre la violencia de género hemos dado voz al mundo de la prensa del teatro del cine y de la música nos hemos colado en la firma de discos de la última estrella juvenil del momento Ana Guerra hemos conocido hemos conocido la labor que realiza Arapaz MPDL en Senegal y Siria y también la de Angola de la mano de dos antiguas estudiantes que hoy ya son compañeras otro compañero nos ha acercado los secretos de la base americana porque finalmente se trata de recorrer el mundo desde aquí desde nuestra realidad de ser cronistas de nuestra época sencillamente porque como decía Gabriel García Márquez quizás sea este el mejor oficio del mundo ¡Os esperamos! Gracias Ana Muchas gracias José Antonio pues es el turno ahora de Ana Segura a ver qué nos tienes que poner ¿Qué tal? Buenas tardes gracias por contar conmigo yo lo primero que querría invitaros a hacer es una reflexión y es que siempre que se habla de transformación digital por defecto hablamos de prensa escrita y es algo que a mí personalmente que vengo de la radio me llama mucho la atención porque sí que es cierto que los periódicos fueron los primeros que se enfrentaron a este problemón precisamente por lo que comentaba Jorge por el descenso de las ventas y el descenso de los ingresos pero es que ahora va la televisión detrás y la radio vamos muy de la mano entonces yo creo que el tema de la transición digital en los medios audiovisuales es un tema que no acaba de tener la importancia que debería tener en el debate porque en el momento que esa transformación que ya está alcanzando a la televisión y está alcanzando a la radio nos alcance hasta el punto que está alcanzando a la prensa escrita yo creo que el cambio de parísima ya va a ser absoluto estamos viendo a los alumnos y yo que tengo el privilegio de ser profesora también en la Universidad de Zaragoza me parece que gran parte del problema viene precisamente de un cambio tecnológico pero que va de la mano de un cambio generacional brutal Fernando apuntaba algunas cuestiones del Congreso de Periodismo Digital estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que ha dicho y también algunas de las cosas que ha dicho Jorge estamos en un cambio de modelo de negocio de los perfiles profesionales de la propia forma de entender la información de una crisis tecnológica también empresarial y también de medición y de referencias creo que ahora mismo en los medios de comunicación sobre todo en los medios audiovisuales tenemos tres grandes retos pendientes en primer lugar lo que son la medición porque aunque pueda parecer mentira en un mundo en el digital donde todo es medible no hemos conseguido establecer un estándar de medición de audiencias de radio y esto es algo que quizá en general la gente no sepa pero es una realidad es decir ¿cómo contamos cuánta gente escucha la radio a través de internet? lo contamos por usuarios únicos por sesiones ¿cómo se cuenta que un podcast se descarga y se escucha realmente? ese es uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo en audiovisual en segundo lugar la modificación los primeros que perdieron a los anunciantes fueron los periódicos pero ojo lo que está pasando ya con la televisión y con la radio que vamos justo después y también la diferenciación ¿qué es lo que ocurre? que ahora mismo hay una sobre oferta brutal en contenidos audiovisuales y antes tenías tu oferta en televisión escuchabas en radio lo que te dejaba FM pues alguno tenía onda corta y escuchaba alguna otra cosa ahora a través de internet puedes acceder absolutamente a todo la sobre oferta es tan brutal que la automización es cada vez mayor y por lo tanto el mercado se segmenta cada vez más y esto es bueno para algunas cosas pero es malo para otras porque la teoría de la rancora está muy bien pero no acaba de cubrir todo lo que hemos perdido en lo que se refiere a ingresos con esas grandes audiencias y al final somos medios de comunicación pero sobre todo somos empresas es decir necesitamos tener unos ingresos para mantener unos costes de producción y para mantener unas plantillas que son las que al final hacen la información o hacen el entretenimiento claro muchos dirían bueno es que los que aman productos de calidad saldrán adelante yo también lo pensaba pero cada vez tengo más dudas creo que no es solamente una cuestión de calidad creo que hay un cambio generacional tan brutal tan brutal que esto va más allá de la reflexión sobre la calidad lo que es calidad para mí no es calidad para un chaval de 20 años ni un chaval de 15 ni siquiera uno de 35 porque la forma de entender la información y la forma de entretener el entretenimiento es distinto para cada uno de nosotros estamos hablando de una nueva forma de contar las cosas para además un nuevo público esto se nota mucho en la radio y en la televisión hay una brecha salvaje es decir la audiencia de la televisión convencional o de la radio en FM nos lo están dando los datos que tenemos continuamente es una audiencia que cada vez está más envejecida y los jóvenes no se incorporan a la televisión convencional ni se incorporan a la radio en FM ¿dónde están buscando esos contenidos? en internet ¿dónde nos están buscando en el caso de televisión en las plataformas digitales que hoy por hoy no están dando información? ¿qué está ocurriendo en la radio? que se están refugiando en los podcasts la oferta de podcasts es ahora mismo salvaje pero ¿cuáles son los podcasts que más se están descargando? los podcasts de autoayuda que es una cosa que a mí me deja absolutamente impresionada los podcasts de ficción sonora es decir estamos buscando sobre todo en podcast y en televisión a la carta contenidos de entretenimiento pero no información atención cada audiencia también mucho más exigente tiene más donde elegir es lógico cuanta más oferta tienes más exigente te vuelves y también más impaciente es decir los medios audiovisuales nos empeñamos en mantener los formatos que se han mantenido siempre en televisión se están haciendo informativos de una hora ¿quién es capaz de ver un informativo de una hora en televisión? que además se están rellenando con contenidos que muchas veces son contenidos de relleno y esto es evidente para cualquiera que los esté viendo que además insisto tienen por delante una oferta absolutamente infinita para no para no estirarme mucho yo sí que debería hacer una reflexión sobre lo mío que es la radio porque ahora mismo en la radio estamos viendo dos caminos radicalmente distintos la radio en FM la radio convencional y la radio a la carta los podcast a través de internet ¿qué pasa con la radio convencional? pues que en cierta medida y a partir de cierta edad ha perdido el punto que tenía de ser referencia informativa de la actualidad de última hora es decir ahora cualquier página web cualquier cadena de televisión tiene los medios técnicos suficientes y además son muy baratos y muy rápidos y muy fáciles para estar emitiendo en directo esta pandemia nos hemos cansado de ver ruedas de prensa en directo hemos visto quemarse la catedral de Notre Dame en directo o sea era casi difícil encontrar una página web donde no estuviera esa imagen fija entonces esa capacidad que tenía la radio de contar las cosas que estaban pasando en el momento por supuesto la sigue teniendo pero es que está ahí la televisión y está ahí internet que además te da la imagen y además te da un montón de opciones más hablabais antes de la cartelera de las carteleras que ya no se publicaban Fernando contaba que ya no se publicaban las carteleras etcétera etcétera yo os pongo otro ejemplo yo que soy de aquí y soy de una zona de montaña a ver hace unos años uno de los principales fuentes de ingreso para cualquier radio local eran los partes de nieve se hacían unos programas de nieve impresionantes y de hecho los programas de nieve daban tanto dinero que era una de las pocas veces que las cadenas nacionales la copia o la ser te dejaban levantar la programación y hacer lo que te diera la gana porque daba tantos ingresos que te podías hacer programas específicos de nieve ¿qué sentido tiene ahora mismo dar parte de nieve en la radio? ninguno si tú tienes una aplicación y en tiempo real estás viendo cómo está la estación de esquí es un ejemplo como podría ser otro ¿qué es lo que ocurre? que paradójicamente resulta que el 15 de marzo nos encierran a todos en casa y yo que trabajo en Aragón Radio nos encontramos con que las cifras de participación que son una de las pocas cifras reales que ahora mismo podemos medir en la radio se disparan pero se disparan hasta límites que no os podéis imaginar se triplican se cuatriplican los mensajes y las llamadas que estamos recibiendo todos los días ¿qué quiere decir esto? que en este tiempo ha habido gente que ha encontrado en la radio el consuelo y la compañía que no encontraba en otros lugares es decir estamos subiendo un poco a la radio por supuesto informativa insisto porque hemos estado volcando toda la programación en lo que estaba ocurriendo pero sobre todo es una radio donde la gente se reconoce y encuentra consuelo y eso tiene mucho que ver con lo que está pasando con los podcast yo antes os decía que los podcast más descargados ahora mismo son los de autoayuda ¿por qué? porque tiene mucho que ver con ese concepto de la radio contada la radio de compañía la radio cómplice a ver a nadie se le escapa que en España la radio informativa es una de las radios más politizadas del mundo cuando tú escuchas cualquier cadena de radio nacional sabes exactamente de qué tendencia política están hablando y a quién están apoyando y a quién no yo no sé si esto está condicionando o no que las nuevas generaciones se quieran sumar a esas radios que además normalmente las voces es de gente pues que tiene ya una edad porque obviamente lo da la experiencia y eso siempre es un valor pero yo creo que sí que hay que hacer esa reflexión es decir si no estamos tomando dos caminos divergentes la radio convencional la radio en FM que tiene audiencias cada vez más mayores pero que al mismo tiempo ha sufrido en estas semanas una revitalización que es que lo estamos notando lo estamos pudiendo cuantificar y por otro lado la radio en podcast que no es una radio informativa que es otra cosa distinta y yo no entro un poco en esa dinámica de discusiones que hubo durante unos años en los ámbitos académicos sobre si lo que se correga en internet era radio yo creo que eso ya está superado pero sí que creo que hay que hacer una pensada sobre hacia dónde vamos y cómo queremos ir y respecto a lo que comentaba Jorge que me ha parecido muy interesante sobre lo que ha sido la transición digital yo recuerdo yo llevo muchos años trabajando en radio he trabajado en la empresa privada en la pública y recuerdo que cuando comenzó todo lo de internet y comenzó las redes sociales la dinámica siempre ha sido lo mismo internet una página web hay que tener una web ¿para qué? no sé pero todo el mundo está ahí hay que estar en las redes sociales ¿para qué? no sé pero todo el mundo está entonces yo creo que hemos ido un poco corriendo todos insisto esto es una cuestión mundial como pollos sin cabeza subiéndonos al carro de la tecnología sin saber muy bien qué es lo que queríamos hacer y hacia dónde íbamos y todos los problemas que estamos teniendo ahora de monetización de buscar un modelo de negocio etcétera etcétera en gran medida o en parte viene precisamente de esto de subirnos al carro de la tecnología sin tener una estrategia y sin saber qué es lo que queríamos ¿cuál es el futuro de la radio? pues no lo sé no lo sé no lo sé de la televisión tampoco yo pienso que en esto vamos a la par muy bien Ana muchísimas gracias pues si os parece abrimos una especie de turnos de debate de contrapreguntas yo me ha llamado mucho la atención que casi todos habéis hecho referencia y era una de las preguntas y una de las cuestiones que yo quería poner sobre la mesa a la necesidad de que de que de que las audiencias los lectores los espectadores y los telespectadores y los oyentes sean conscientes de que el buen periodismo vale dinero de que la información de calidad hay que pagarla de que ya vale de que en internet el todo gratis esté extendiendo todo y os quería preguntar ¿cómo cómo ¿isabel? ¿me escucha Isabel? ¿sí? bueno van a disculpar esta participación tan abrupta pero no pude ingresar desde el principio y no me he enterado las normas de juego o las pautas para participar los saluda el doctor Denis Vargas Marín desde Lima, Perú yo soy un participante de este congreso he escuchado atentamente vuestra participación me ha interesado muchísimo el tema referente a la radio y les digo yo que soy un hijo natural de la radio yo desde los 5 años tengo una historia referida a la radio desde los 13 años nunca he dejado el micrófono hasta este momento Denis, disculpa es que a mí me apasiona muchísimo cuando alguien habla de la radio y quería participar un poquito para pero vamos a dejarlo para el final lo que he dicho doña Ana Segura por eso quiero saber cuáles son las cosas y permítame por favor pedir disculpas por esta introducción tan abrupta disculpa si la idea era conversar entre los ponentes que son los profesionales que protagonizan la mesa y luego si queréis al final dejamos un ratito para que la gente que esté participando pueda intervenir pero de momento la conversación es entre ellos cuatro ¿te parece? si bueno estaba hablando de la necesidad de que de la que las audiencias fueran conscientes de que hay que pagar por el buen periodismo de que hace tiempo la gente se descargaba las películas de Torrent o la música de Lemule y ahora la gente paga por Spotify y por Netflix ¿cómo hacemos para para que la audiencia sea consciente de que eso vale dinero de que quieran pagar por la buena información más allá de que como decía Fernando al principio de que no es lo mismo hacer periódicos que hacer noticias ¿no? ¿cómo cómo llegamos a la audiencia y la atraemos para que pague por una cosa que cuesta mucho dinero hacer ¿no? no sé quién quiere contestar el que conteste que abra Jorge levantaba la mano pero abre el micrófono ¿ya se me oye? ¿sí? Sí, ahora sí yo lo que creo que le tiene que dar claro a la gente es que nada es gratis porque la gente se cree que las cosas hay cosas gratis en la vida y eso no es así si a ti te dan algo gratis es que alguien está pagando para que tú recibas ese algo no es gratis ¿de acuerdo? si tú estás recibiendo noticias gratis alguien está pagando la infraestructura de ese medio de comunicación alguien está pagando a sus periodistas y entonces el cliente dejas de ser tú deja de ser el lector el cliente pasa a ser esa persona que está pagando por esa información ¿de acuerdo? entonces eso es un riesgo muy grande porque te vas a ver en los medios de comunicación si no lo paga la propia audiencia de alguna manera se van a deber siempre a un poder político o se van a deber a un poder empresarial o se van a deber a quien ponga el dinero no completamente porque somos profesionales y hacemos información pero sí que tenemos ese riesgo serio de que si no si no tenemos la independencia económica suficiente pues no vamos a dar información la información que nos gustaría dar siempre entonces eso es súper importante y la gente eso no creo que lo entienda y siempre que hablo con alguien que se me queja porque se tiene que poner el adblock para quitar todos los anuncios yo le explico esto porque es que la gente se piensa eso que es gratis y no es gratis entonces hay que explicar esto y luego creo que vamos a tener un problema enlazando con esto del periodismo de calidad y y de y del pagar que durante mucho tiempo para conseguir la audiencia porque pensábamos a lo mejor que solo con mucha audiencia ya y a través de denunciantes y vamos a conseguir el dinero el dinero suficiente para para conseguir sustentar nuestros medios a lo mejor para conseguir esa audiencia a todo coste hemos pervertido un poco el las reglas de juego con la audiencia y a lo mejor ya no nos hemos centrado tanto en la calidad y quiero hablar en general de ningún medio en concreto pero nos hemos centrado simplemente en lo que demandaba esa audiencia para conseguir más y más audiencia esto ha sido un riesgo muy serio y ahora que ya hemos captado a la audiencia ahora que tenemos millones de usuarios únicos dar ese giro de decirle a la gente oye tienes que pagarme le tenemos que ofrecer otro un producto diferente porque la gente en el momento en el que se ponga a pagar va a ser mucho más exigente sobre lo que dice Jorge de un producto diferente vamos a fijarnos otra vez en la radio y en la televisión cuántos años hace que no se innova en las parrillas de radio y televisión es decir cuántos años hace que la parrilla de todas las radios españolas es igual que la parrilla de todas las televisiones españolas es igual eso quiere decir un poco que no escuchamos a la audiencia José Antonio hablabas antes del periodismo dialógico del relacional que habría que cambiar más allá de que el oyente lector te dé al like o te comente la noticia en la página web el micrófono Antonio cuando ha comenzado Ana el asunto de interesantísimo tema de las audiencias y las diferencias la diferencia generacional y hasta qué punto planteabas si las audiencias jóvenes son exigentes o si la calidad del producto se tiene que someter a esas expectativas de las generaciones jóvenes a mí me parece que hay un asunto crucial es este justamente el que me preguntas es decir que tenemos en internet tenemos diferentes fenómenos alrededor de formatos como youtube por ejemplo entre otros también los podcast que en youtube se ve esto más que están funcionando bien con la gente joven porque existe unos canales permanentes de reciprocidad o de iteración entre el productor el que ha producido esa pieza y los propios digamos espectadores o participantes entonces yo entiendo que esto es muy costoso para un medio prácticamente casi todos los medios digitales tienen un espacio en el que a través de los blogs a través de diferentes firmas y tal pues el lector puede intervenir o puede participar pero normalmente el que se produzca el diálogo esto no ocurre porque supone una dedicación un plus de trabajo para el que está colaborando con ese medio que desde luego ni está apagado ni estará ni estará apagado entonces yo creo que entran en cuestión dos cosas por un lado el diseño el diseño de la construcción audiovisual y sonora que tiene que ser un diseño pensando ya en lo dialógico no pensando en que yo voy a transmitir o voy a dar una información o voy a cubrir una información que también pero no solamente eso y dos muy importante la cuestión estética la estética es algo muy generacional entonces por ejemplo Fernando sería la tendencia sería que todos los contenidos por lo que estamos hablando que todos los contenidos de los medios fueran un poquito ya a la carta que todo estuviera dirigido al interés del propio lector espectador irían por ahí los tiros por ejemplo el micrófono gracias Isabel yo creo que no que no el contenido a la carta yo no lo acabo de ver porque ya lo elegimos en el momento si se lee una marca pues elegimos el tipo de contenido que queremos leer y como muy bien decían antes bueno pues la información que se está dando pues es muy política en determinados sitios tú compras el mundo ya sabes lo que estás leyendo y si lees ok diario ya sabes o deberías saber lo que estás leyendo a lo mejor no lo sabe pero deberías saber lo que está leyendo etcétera o el país o el heraldo o la voz de Galicia yo me gustaría añadir dos puntos uno es el de las audiencias que también me ha tratado Ana que es muy interesante sabéis que las audiencias en internet ahora digamos el OJD oficial OJD se está yendo al carajo me imagino porque no para qué nos sirve ya y la medición oficial es comscore la pantalla que nos han enseñado antes Jorge yo me imagino que habrá en algún huequito una ventanita estará el Analytics para ir viendo a ver qué noticias están funcionando y cuáles no están funcionando por lo cual hay que darle traya en el lenguaje oscense darle traya es hacer que la que la gente visite aquellos sitios que aquellas noticias que tienen más visitas ¿vale? y no sólo eso sino que además el portadista estoy seguro que Jorge no pero el resto de los portadistas seguro que lo que hacen es coger la noticia que no tiene éxito que no tiene lectores y además la retiran a favor de otras porque lo que se busca es la audiencia ser jonki de las audiencias ha llevado a que voy a poner un ejemplo con nombre y apellido si hay algún gallego pues le presento a mis respetos que es la voz de Galicia si estuviera en Galicia a lo mejor hablaría del Heraldo pero o el periódico de Aragón o el diario del Alto Aragón o en cualquier otro medio pero voy a poner el ejemplo de la voz de Galicia porque además se lo escuchaba alguien gallego y me parece muy curioso ¿verdad que no hay 10 millones de gallegos? pues es la audiencia que ha tenido la voz de Galicia 10 millones de visitantes únicos hay medios que tienen 18 millones en España de visitantes únicos ¿de dónde lo sacan? entonces es el ser yonquis de las visitas durante años porque lo que se pretendía como bien creo que ha dicho Jorge es tener audiencia y engordar esas audiencias ¿qué ha pasado? que no se han atrevido lo que he dicho antes han tenido miedo a llevar a los medios al pago es decir en España y en privado lo reconocen a ver voy a darlo con nombres de medios el país y el mundo han tenido mucha culpa del retraso en el pago porque nadie quería ceder nadie quería dejar de tener las audiencias y aquello de que yo escupo más lejos ¿vale? yo tengo más audiencia que tú tú tienes menos que yo entonces por ese por ese prudito pues hemos retrasado el pago en España y esto estoy plenamente convencido ¿qué pasa? pues que ahora ¿por qué han empezado a cobrar? porque no hay medio porque se están agotando todos los ingresos porque el papel es un desastre no entra dinero no entra publicidad no entra no se vende en el kiosco están cerrando los kioscos vamos a ser sinceros es lo que está pasando no digo que me alegre digo que es lo que está pasando que es mi estilo entonces son dos cosas entonces claro ¿qué han tenido que hacer? abrir ahora el pago vaticinio pues no sé no sé dónde estaremos y ahora que estamos en estos tiempos tan tristes de la pandemia y que estamos todos para pastilla vamos de depresivos y de este tipo de cosas yo os diría que en dos o tres años el pago no hablaremos ya del pago va a pagar todo el mundo que quiera leer porque no hay otro camino si se quiere mantener y una cosa muy importante también lo decía antes Jorge con buen qué pena en tu caso que eres más joven no haber conocido aquellos tiempos donde fluía el dinero por el periódico y por el chulo y por todos pero hay una cosa que debe quedar clara y es que a ver con la magnitud de las empresas periodísticas ojo no de los periodistas no de los medios sino de las empresas periodísticas con la magnitud que tienen es el ingreso digital es imposible mantenerlo es decir además de las empresas se tienen que reestructurar pero reestructurar no quitando periodistas que es la la baza principal del periódico y lo que debe hacer que te diferencies y que tengas mejores contenidos sino contando quitando por ejemplo ejecutivos que cada vez hay más más ejecutivos en los medios menos periodistas si contratan ya me parece bien pero no más ejecutivos no que la línea que está diciendo Fernando estamos intentando hacer una carga de velocidad con un tanque y de hecho yo creo que lo interesante de todo lo que está pasando es que mientras las grandes empresas tradicionales están intentando adaptarse o digitalizarse están sufriendo muchas otras pequeñas empresas periodísticas y en estos 20 años Fernando ha llevado muchísimas al Congreso de Periodismo Digital de Huesca que son ejemplos de éxito que tienen estructuras mucho más pequeñas que tienen otra forma de trabajar y que al final les salen las cuentas entonces yo creo que en parte nos estamos intentando agarrar una forma de trabajar y yo no sé hasta cuándo va a poder mantenerse y mientras los grandes se agarran a esa forma de trabajar o de hacer las cosas surgen en la periferia pequeños que están funcionando y es otra forma distinta de hacer la cosa es que es un paradigma totalmente distinto hay muchas cosas encima de la mesa antes hablaba antes nos enseñaba Jorge el entorno en el que trabaja con sus 200 pantallas alrededor tanta tecnología puede llegar a ser un riesgo para la calidad para la especialización ser un multitarea que nos pasa ya a muchos de nosotros entendiendo de todas las secciones y yendo con el boli la libreta la grabadora la cámara de fotos y de vídeo a las convocatorias eso ¿qué riesgos conlleva eso para la calidad en esencia del periodismo que es de periodismo de lo que estamos hablando? Pues yo creo que si me oís ¿verdad? es que se me ha cortado un momento antes de la oír yo creo que brinda muchas oportunidades pero también cierto riesgo pero por la precariedad laboral más que nada porque si hubiera gente suficiente como para cubrir desde todos los ángulos una información sería fantástico y me encanta lo que ha dicho antes Fernando de la idea de Bezos de contratar un montón de ingenieros si esos ingenieros están al servicio de la información es decir yo desde hace mucho tiempo reclamo trabajar con un informático al lado al que le pueda decirme como el digamos como el periodista de papel le cuenta al maquetador qué historia quiere contar y el maquetador arma la página para que esa historia se cuente lo mejor posible pues igual pero con un periodista barra ingeniero o ingeniero barra periodista que no para cada información pero sí para cada desafío sea capaz de inventar nuevas formas de contar o de entre un equipo de varias personas poder decir tú haces esto tú te encargas del audiovisual yo me encargo del texto tú vas a hacer el diseño de la página no sé claro que estoy hablando de cosas ideales porque al final lo que acaba pasando es que como tenemos un móvil pues te vas a cubrirlo y haces el vídeo me haces la foto me mandas por favor un whatsapp rapidito para que para que podamos poner un avance y luego te escribes la crónica entera pero es que es lo que hay es que estamos ya en un momento en el que en el que hay que hacer todo eso para poder cubrir bien una información de una manera de una manera completa el problema es que no tenemos medios suficientes claro es problema de medios y de personal pero yo José Antonio también insistiría en la formación que se requiere para hacer ese tipo de cosas porque si un periodista tiene que hacer todas esas cosas alguna le saldrá mal bueno yo creo que quería decir que el GIF tiene uno de los pilares en los que se sustenta es justamente la educación mediática la formatización y tiene el grupo tiene un histórico larguísimo y muy destacado en este sentido y desde el principio nos planteamos que era importantísimo estar dentro de una facultad de comunicación y de periodismo pero trabajando al mismo tiempo en la educación mediática es muy necesario hoy más que nunca la pandemia la pandemia la pandemia es también desinformativa y lo que está ocurriendo con las falsas noticias y la posverdad necesita más que nunca ciudadanos críticos y ciudadanos educados es verdad que las falsas noticias no es un fenómeno de ahora pero también es cierto que la pérdida de centralidad de las fuentes y la viralización ha hecho que este fenómeno se extienda como una plaga y es muy necesario establecer unos criterios de fijación de verificación diríamos de análisis desde un rigor que por un lado pienso yo tiene que existir una profesionalidad por parte de los periodistas ser rigurosos y ser profesionales pero al mismo tiempo tiene que existir una exigencia una rendición de cuentas por parte de la sociedad civil y en la medida en que no se llega a esta convergencia entre el rigor profesional y la exigencia de la sociedad civil pues seguiremos extendiendo esta pandemia Hablabas Ana de una audiencia más exigente yo creo que el periodismo es un reflejo de cómo está la sociedad y si el periodismo la sociedad está crispada el periodismo va a estar crispado y no encontrará su sitio estamos en una esto ya es una reflexión personal mía estamos en una situación sumamente complicada y deberíamos echar los pies al suelo pero bueno volviendo a la pregunta que te hacía hablabas de que hay unas audiencias de que la audiencia es mucho más exigente de que hay una sobreinformación de que tienen a nuestro alcance miles, cientos decenas de miles de opciones ¿bajo qué paradigmas hay que adaptar esos contenidos en los que hablabas de que las parrillas de televisión no han cambiado no sé ¿qué crees que espera el ciudadano y por qué los medios de comunicación no se lo estamos dando? Uf ojalá no lo sé no lo sé la verdad es que no lo sé a ver yo lo que veo es que me parece que cada vez hay un camino divergente es un poco lo que decía antes entre lo que se hace en internet y lo que se hace en los medios convencionales y me parece que ese camino divergente también está orientando a la gente más joven hacia internet los medios convencionales se aburren yo creo por lo menos es la percepción que yo tengo ¿qué es lo que podemos cambiar o cómo podemos hacerlo? ahí también le podríamos dar la vuelta a la pregunta porque antes comentaba Fernando que Jorge posiblemente tenía la ventanita donde le está dando el nivel de audiencia y todos sabemos que los medios vais cambiando un poco la priorización de la información o de los contenidos en función de esos datos es que al final volvemos a lo mismo es que al final volvemos a replantear el modelo entero es decir ¿qué tipo de periodismo estamos haciendo? ¿qué tipo de medios queremos? ¿cómo vamos a pagarlos? vamos un poco yo creo que poniendo parches porque no es posible ahora mismo hacer una estrategia vuelvo al punto en el que partía Fernando hace 20 años cuando él montó el congreso del periodismo digital era un visionario porque nadie hablaba de esto y 20 años pasan enseguida es que es un momento nos han salido algunas canas estamos más gordos pero 20 años pasan enseguida y el cambio ha sido tan salvaje nunca la sociedad se había enfrentado a un cambio como este en los últimos tiempos ¿qué es lo que quiere la gente? no tengo ni repastolera idea de verdad que no mira te voy a poner un ejemplo nosotros ahora mismo estamos entre otras de las muchas cosas haciendo un análisis de que se sube como podcast completo que se cortea que lo se cortea y dentro del reparto nosotros tuvimos las características deportivas y se cortea la rueda de prensa detrás de los partidos y yo pienso ¿la rueda de prensa detrás de los partidos de fútbol tiene algún interés? pues mucho y es un dato que me dejaron absolutamente pasmada es decir hay un montón de gente que se va a algún radio a descargarse la rueda de prensa posterior a los partidos ¿por qué? pues porque a lo mejor les coge volviendo a casa del partido pues porque a lo mejor no la quieren escuchar entonces yo creo que lo bueno que tienen los datos es que te dan una imagen real lo malo que tienen los datos es que a veces esa imagen no es la que te esperas y que quizá en ocasiones puede condicionar demasiado tus decisiones quería también lanzar una pregunta así a los cuatro porque es una cosa que me tiene a mí matada la cabeza y es la aplicación de la inteligencia artificial al periodismo trabajo para una empresa que está haciendo un proyecto para la televisión española para hacer con los datos que proporciona la liga y los clubes de fútbol crónicas de segunda B que las hace una máquina las escribe directamente una máquina y he hecho la prueba con una crónica real de persona y una crónica de robot y yo la diferencié pero la gente a la que le preguntaba no ¿corremos el riesgo de que toda esta tecnología nos llegue a sustituir de que las noticias vamos ya lo están haciendo noticias bursátiles incluso en algunos medios extranjeros están haciendo crónicas políticas ¿creéis que corremos el riesgo de que se nos sustituya por máquinas? Es un riesgo pero Fernando quería Fernando quería empezar y luego te lo empiezo Lo que quieras Jorge No, tú dale, dale Habla Fernando Yo veo bueno se llama Gabriel el robot que tenéis No me lo han presentado todavía Leí algo y no sé se llamara Gabriel Y si ponía el nombre no me quedé con él me cayó mal A ver es que has dado en el clavo hay noticias que no necesitan a personas un algoritmo y el algoritmo con una determinada información coge el resultado penalti no sé qué cuatro datos y con eso te hace una crónica apañado ¿vale? que está correcta que está bien y que está hecha como se decía antes por su sitio en términos taurinos A ver el tema está uniendo con lo que decía decía antes Ana es que claro si lo que vamos a leer si las noticias que se leen son el fútbol la bolsa que es otro terreno que también el algoritmo funciona muy bien o los gatitos dichosos por poner un ejemplo gráfico de noticias de gatitos pues es que no hace falta gastar un sueldo de una persona para escribir esas cosas yo estoy convencido yo creo que el sueldo de esa persona hay que dedicar o el trabajo de esa persona a cosas más interesantes porque para eso es decir para planchar F no hay que ya está F no hace falta solo hace falta que le des un poquito en las esquinas para que te quede niquelado pero no necesitas a un periodista eso lo puede hacer una máquina perfectamente ahora bien y sobre todo si tú coges la noticia de EFE la publica un algoritmo no una persona sino la publica un algoritmo no funciona el titular le cambia el titular que lo puede hacer le cambia el titular y prueban hasta que funcione esa noticia pues para eso no hace falta un periodista yo creo que el periodista los periodistas y las periodistas tienen que estar para otras cosas y dedicar su tiempo y dedicar ese recurso que es más caro menos de lo que queríamos pero creo que por los sueldos pero más caro que el algoritmo dedicarlo a temas más interesantes por ejemplo una cosa que se nos ha olvidado entre tanto whatsapp entre tanta rueda de prensa y entre tanta rueda de prensa virtual y entre tanta tanto corte de radio que te doy ya directamente de gobierno de Aragón o de la diputación o de donde sea que es pisar la calle yo creo que los periodistas luego se tienen que dedicar a ese tipo de cosas más que a cortar y pegar a modificar el título y a ver si este me funciona y al final pues a decir que el Zaragoza pucha un gatito ante los malos resultados que tiene tal para luego subir la audiencia de que sí una tontería que se me acaba de ocurrir pero es más o menos podría ser un titular que funcionara es volver a darle vueltas no a la calidad que se nos exige y la calidad que la audiencia podría pagar por ella y dedicar la inteligencia que aunque alguien no parezca que no la tenemos dedicarla a ese tipo de cosas no a publicar y el que el Zaragoza ganó o perdió Jorge quería decir a vosotros sí pero es que corremos un riesgo tremendo o sea impresionante si dejamos que el algoritmo decida porque yo ya no te digo una crónica de fútbol lisa y lasa plana al algoritmo no le vas a decir solo como parámetro hazme una una crónica de fútbol no no tú al algoritmo le vas a decir hazme una crónica de fútbol que sea la más vista entonces él va a hacer lo que sea para que esa crónica sea la más vista como bien decía Fernando le va a cambiar el titular le va a cambiar el texto o sea ahora mismo no pero si dejamos eso en manos de un algoritmo va a ser así y pasa lo mismo con con la forma de hacer las portadas por ejemplo no puedes dejarle el algoritmo que haga la portada porque tiene que haber un criterio periodístico detrás mucho es que ya está en manos de los algoritmos que noticias lee millones de personas todos los días porque eso hay millones de personas que no entran en el heraldo jamás y que simplemente le han dado a unirse al heraldo en facebook y entonces le sale a veces noticias del heraldo pero es el algoritmo el que decide qué noticia del heraldo lee y el algoritmo detecta cuál es en la que más entra él entonces va a reforzar eso que él está viendo y va a el algoritmo de facebook sí el de facebook y cualquiera el de google también busca el click todos los algoritmos buscan al final en facebook y en google van a buscar monetizar entonces lo que buscan es un click y van a hacer lo que sea por obtener ese click porque ellos no tienen ningún tipo de moral y no tienen ningún tipo de criterio periodístico entonces si ya les dejamos a los algoritmos escribir crónicas muy bien si son planas y no dicen nada pero si le metemos el oye quiero que además esta crónica sea muy leída pues yo creo que ahí vamos por muy mal camino y hay ciertas cosas que no habría que dejar en manos de en manos de de alguien que no sea un profesional Ana un momento Ana quería decir algo luego hablas y ya abrimos dos o tres preguntitas al público que nos está escuchando ¿vale? que recuerdo que The Guardian publicaba la semana pasada el primer artículo de opinión escrito por un robot que es decir que el camino ya está abierto y luego en segundo lugar respecto a lo de los algoritmos también hay otra cosa que también me preocupa mucho y es que y todos lo estamos viendo tú tienes en casa Netflix, HBO y al final te das cuenta de que todo lo que te propone es lo mismo y acabas aburriéndote y cambiando de plataforma si resulta que los algoritmos que controlan lo que estamos leyendo de información en internet por defecto nos empiezan a proponer lo que ya sabe que nos gusta corremos el mismo problema que estamos teniendo que también nos aburrimos y ya es un momento que dejamos de buscar esa información para hacer la reflexión ya ni siquiera necesitamos un algoritmo o un robot es que nosotros mismos estamos metiendo las ruedas de prensa en directo continuamente es que hay cadenas de televisión que están todo el día entonces ¿para qué necesitas al periodista si estás pinchando directamente la rueda de prensa continuamente? no, no, te lo digo en serio porque yo creo que esto va más allá y es la reflexión sobre qué tipo de información estamos haciendo y qué tipo de información estamos ofreciendo porque la tecnología te facilita muchísimo las cosas pero claro también hay que saber cómo y para qué estás utilizando esa tecnología y a mí esa tendencia a meter a capón ruedas de prensa me preocupa mucho sobre todo porque una hora de rueda de prensa luego requiere cierto análisis contextualización background y cierta experiencia José, ¿tú te querías decir algo sobre eso? Yo quería apuntar que cuando un algoritmo o una automatización o inteligencia artificial puede sustituir a un periodista o puede sustituir a cualquier trabajador en cualquier sector pues que lo sustituya porque no está haciendo bien su trabajo y segundo y segundo que los algoritmos afortunadamente no entienden de ética y el periodismo también es ética es una oportunidad para revisar nuestra calidad profesional y revisar nuestra talla nuestra ética profesional me parece a mí eso es que toda esta tecnología no nos aparte del objetivo principal que es la la veracidad la honestidad la credibilidad y trasladar a la ciudadanía la información porque tiene derecho constitucionalmente a ella entonces como quedan ya 15 minutitos pues si queréis lanzamos así tres intervenciones que no sean muy breves había un compañero que quería hablar que no sean muy largas porque así da tiempo más gente a intervenir yo no os veo a todos entonces no sé si si alguien a ver si me dan la oportunidad si te la doy pero no te prolongues mucho y así pueden intervenir haré un esfuerzo para ser lo más conciso posible te lo agradeceré dando a cada uno de ustedes nombre por nombre a quienes han participado porque han tocado temas importantísimos de tanta actualidad y que igual en España en el Perú se sufre las mismas consecuencias se identifica a los mismos problemas yo no sé por dónde empezar pero todos ustedes han dicho cosas extraordinarias y que tienen que ver con el manejo la información o el tratamiento de la información en la radio por ejemplo voy a empezar por algo que a mí también me interesa muchísimo Ana Segura dice qué tipo de información estamos manejando y cómo se emplea la tecnología cuál es la responsabilidad social ética del periodista frente al público hoy en día las fake news abundan por todas partes y no hay forma de contrarrestar ya no se sabe quién dice la verdad yo creo la historia futura se va a escribir en base a noticias falsas eso es lo que nos espera y otra cosa José Antonio Gavela dice ciudadanos críticos eso es lo que se requiere con esto de la pandemia efectivamente aquí en el Perú o sea es una desinformación pero terrible a todo nivel no solamente a nivel científico con el tema de la salud directamente sino el manejo mismo de los conceptos es increíble lo que ha pasado y está pasando actualmente la inteligencia artificial puede reemplazar al periodista de ninguna manera de ninguna manera el periodista tiene que cumplir con el tercer elemento fundamental del periodismo la verificación la disciplina de la verificación tenemos que ir como decía muy bien hay que pisar la calle dice Fernando García extraordinario tenemos los reporteros tenemos que pisar la calle no te puedes confiar en la información por interpósita persona porque llegó por el teléfono o por cualquier otro medio tiene que haber calle el reportero tiene que verificar la información ir al lugar de los acontecimientos entonces el algoritmo no puede decidir pues el algoritmo no puede hacer la portada no puede dirimir qué noticia va y cuál va no puede hacer las veces del gatekeeper el editor no puede ser reemplazado por lo tanto yo no creo en el periodismo ciudadano el periodismo ciudadano sigue siendo el datero de antes el que llama por teléfono y dice bueno una señora se cayó y murió en un buzón yo tengo que ir al lugar no quiero confiarme en esa información pero no quiero alargarme yo soy un participante del congreso desde el IVA mi nombre es Denis Vargas Marín soy decano de comunicaciones en una facultad y enseño en varias universidades periodismo de derecho pero mi vida está ligada a la radio desde los 13 años de edad hasta ahora y me gustó muchísimo transmitir vuestro mundial en 82 en castellano y quechua gracias hay inscrito como el idioma número 43 en la historia de los mundiales el idioma quechua de los incas y está registrado en la FIFA y me tocó transmitir en Santiago Bernabéu por ejemplo en la final Italia 3 Alemania 1 gracias por escucharme muchas gracias que les vaya muy bien que Dios les bendiga gracias alguien quería intervenir y hacer lanzar alguna pregunta a los ponentes es que no os veo a todos entonces no sé bueno si me permite me gustaría hacer una pregunta sí a ver una pregunta a don Fernando García le escucha explico un poquito más qué cosa es pisar la calle no sé si le he entendido lo mismo que el reportero tiene que ensuciarse la bota para ir a buscar la información quisiera una explicación un poquito más detallada de qué cosa es pisar la calle de don Fernando sí voy a intentar poner bueno gracias por tus palabras Denis y para todos y voy a poner un ejemplo que yo creo que es bastante gráfico ahora es mal momento para pisar la calle por la pandemia pero todas las entrevistas son por teléfono son por el ordenador son no nos relacionamos físicamente pero bueno entiendo que volveremos a algún día espero que más pronto que tarde a relacionarnos físicamente entre nosotros dicho esto tengo un amigo que es reportero de calle de un periódico en Andalucía no voy a decir el nombre para que no lo despidan y este amigo me lo explicaba hace unos años en el congreso y me decía te mira Fernando dice yo cuando voy a la redacción la gente me mira mal porque casi nunca estoy en la redacción porque las cosas no pasan en las redacciones las noticias no pasan en las redacciones las noticias y las cosas pasan en la calle y te enteras pues como toda la vida en los bares cuando estás hablando sobre todo de periodismo local de creo que en Perú lo llamáis de nota roja creo que lo llamáis así de 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 todo lo que tiene que ver con sucesos con bueno todas estas cosas eso pasa en la calle no pasa en las redacciones a mí me da la impresión que se podría decir en muchos casos que vas a la oficina porque un periodista que no va a la oficina está mal visto porque donde hay que estar es en la oficina en la redacción pues yo creo que si alguien me explica que la las noticias no están en las pantallas ahí se puedes refreír puedes hacer montones de cosas pero las noticias no están en las pantallas y no están en la redacción pero ese vicio ya lo teníamos antes no es un vicio de ahora y luego hacer calle es caro y las empresas tampoco quieren pagar el que la gente pueda tirarse dos días con una historia sino lo que tienes que hacer es mínimo dos historias al día que es distinto o tres historias en muchos casos esa es un poco mi forma de ver la calle muy sintetizada bueno a mí como ya nos quedan solamente siete minutitos me gustaría para acabar que cada uno de los ponentes hiciera una brevísima reflexión porque hemos puesto encima de la mesa muchos problemas algunas posibles soluciones el diagnóstico yo creo que todos lo conocemos todos somos periodistas y sabemos cómo está esta profesión pero no sé esta mesa redonda iba de la transformación social de la transformación de los beneficios que el periodismo tiene para la sociedad y me gustaría que los cuatro lanzaréis si es posible o si lo tenéis un mensajito así como de optimismo y que yo querría oír de verdad que el periodismo tiene futuro porque a nosotros y al resto de la sociedad nos va la vida en ello entonces empezamos como hemos empezado antes Jorge Jorge yo vale yo creo que si es Fernando de Antejo bueno da igual ah bueno da igual pues luego Fernando pues yo creo que es que como he dicho antes que es el mejor de los tiempos y es el peor de los tiempos es que somos súper necesarios más necesarios que nunca porque precisamente con esto que hemos acabado de la inteligencia artificial hace falta el factor humano más que nunca porque todo lo que nos rodea está medido por algoritmos por máquinas que solo miden una cosa que es el beneficio y precisamente nosotros los profesionales de la comunicación podemos sin olvidarnos de que tenemos que comer todos los días por supuesto tenemos que poder dejar de lado ese beneficio y esa búsqueda de la audiencia perpetua para hacer buen periodismo para luchar como hemos hablado contra las fake news para luchar también un poco en la medida de nuestras posibilidades contra esos algoritmos que luchan a veces contra nosotros y yo creo que que lo vamos a conseguir y que juntos vamos a sacar esto adelante como lo hemos hecho siempre y además mucho mejor porque las herramientas que tenemos a nuestro alcance ahora son brutales o sea si quería que las aprovechemos al 100% y ahora vienen nuevas generaciones que seguro que lo saben hacer mucho más que mucho mejor que yo el periodismo que se va a hacer con el factor humano y el factor tecnológico combinado va a ser mejor que nunca me reconforta escucharte Fernando ¿estás de acuerdo? ese mensaje tuyo de esperanza por favor voy voy yo creo creo que bueno pues es es un oficio precioso es necesario la sociedad necesita el periodismo la sociedad necesita el buen periodismo otra cosa es definir qué es buen periodismo que eso nos llevaría otra charla de como esta o mucho más larga más horas de debate y de reflexión yo creo que necesita yo necesito al periodismo yo necesito porque hay que empezar por uno mismo es decir yo todas las mañanas leo cuatro periódicos soy un señor que todavía le gusta leer los leo en pantalla pero bueno me gusta pasar las páginas es una manía que uno tiene y algunos y dos los leo en internet leo cuatro periódicos cinco periódicos todas las mañanas y creo que es fundamental escucho la radio la televisión la veo poco porque cada vez como decía Ana antes bueno pues hay un mare magnum de información y de entretenimiento es el infoentretenimiento ese que al final no sabes si te están entreteniendo te están informando y esa realidad de las transmisiones en directo de la política acaban siendo como un partido de fútbol minutos resulta vamos ahí entonces eso eso nos confunde pero yo creo que es fundamental yo creo que necesitamos necesitamos el periodismo para vivir pues no digo como el agua pero si como el pan gracias Fernando pues Antonio la tecnología permite humanizar la comunicación solamente hace falta estar disponible ser capaz de cambiar viejos hábitos y viejas rutinas y tenemos una estupenda estupendo estupendo modelo que es lo que hemos llamado el factor relacional que nos va a permitir trabajar de una manera conectada en positivo para hacer una sociedad un poquito mejor tenemos que contar con la sociedad civil gracias Ana para acabar yo sí que soy muy optimista porque creo que ahora mismo estamos haciendo un poco la travesía por el desierto yo creo que estamos en la época de las pruebas de los errores porque todo esto es nuevo para todos también para nosotros creo que sí que hay futuro para el periodismo indudablemente creo que la gente sigue queriendo que le cuenten historias y esto no va a cambiar nunca y yo volviendo a lo mío que es la radio creo que precisamente esos medios que puedan dar esa cercanía bien cercanía de interés cercanía geográfica cercanía personal yo creo que sí que existe un futuro y además un futuro muy bueno lo que sí que me parece que el cambio tecnológico nos va a obligar a repensar un poco el tipo de periodismo que estamos haciendo ahora o que algunos medios están haciendo pero claro por supuesto inventaremos cosas nuevas y será apasionante también y dentro de 10 años estaremos con Fernando en el Congreso y estaremos aquí de nuevo y contaremos cómo ha cambiado todo pero seguro que sí pues creo que ya hemos llegado al final yo de nuevo agradeceros la participación he aprendido mucho me lo he pasado muy bien y confesaros que yo también un poquito optimista si soy pero de todos estos retos tenemos que salir juntos porque si cada uno vamos por nuestro lado es un poquito complicado muchas gracias a la SEP por haberme invitado a moderar esta mesa redonda ya os digo que he estado muy a gusto y ya sabéis dónde estoy y ya hasta la próxima ¿no? Carlos Marta pues muchas gracias Isabel por tu excelente moderación de esta mesa y a todos los participantes José Antonio Ana Jorge Fernando gracias por esos contenidos que habéis dejado ahí asentados con esas reflexiones tan de fondo como decía el compañero Denise José Decano de la Universidad de Lima entre tú muchas gracias a todas y todos deciros que seguimos en nuestro canal de Youtube con los vídeos de las diferentes conferencias Marco esta mesa en próximos minutos también estará colgada ahí y acordaros de que en las redes sociales tanto en Instagram como en Twitter también en LinkedIn podéis ir etiquetando con ese hashtag de SEP 2020 UZ de la Universidad de Zaragoza de las redes iniciales podéis ir estupeando dando al me gusta lo que consideréis haciendo comentarios preguntas a través de ese hilo conductivo de este discurso pro común que estamos integrando también en las redes sociales de nuestro congreso y a continuación os dejo ya con la conferencia plenaria impartida por el Catedrático de la Universidad de Málaga la credibilidad de la información en la era de desinformación hasta aquí la jornada de hoy agradeceros de nuevo al comité científico y al comité organizador pues le están ahí todos a una en este tipo de compañeros y colaboradores profesionales que se postule este vigesimo sexto congreso de la fe muy buenas tardes a tu asistida muchas gracias 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 Gracias.